Muy buenas lunas. Yo soy Enaridad Clor y te doy la bienvenida a Churicua. Te he de contar que esta historia ha sido contada de generación en generación en mi familia. Mi antepasado de nombre Tocar fue testigo de cómo el rey Karel IV decidió construir su propio puente aún más amplio y duradero que el puente Yudit, usando algunos de sus cimientos para construir dicho puente. Como sabemos, hasta la fecha, el puente tras guerras, inundaciones y demás ha sobrevivido y ha sido reparado para que continúe en pie por mucho más tiempo. Una vez el maestro de obras a cargo, Peter Parler, falleció, el nuevo maestro se encontró en una gran dificultad, ya que el rey Karel ya había muerto y ahora Peter Parler también. Este hecho y la gente ponían sus esperanzas en que el puente fuese terminado lo más pronto posible. Sin embargo, el nuevo maestro, agobiado por dicha responsabilidad, recayendo bajo sus hombros y a las dificultades que día a día ocurrían, creyó fervientemente que el diablo hacía jugarretas para que dicho puente no avanzara como era debido. Así que ahí, en soledad y sin sus trabajadores, a altas horas de la noche, simplemente dijo, Oh, os pido me permitáis saber tus cuitas y razón para no permitirnos continuar tranquilamente con nuestra labor. Ya que lo mencionas, mi precio sabrás, pero un alma me debéis entregar. Tras esto, llegaron a un acuerdo, en el cual el maestro de obra entregaría al diablo la primera alma que cruzase en el puente una vez éste se yase terminado. Al estar por culminar, el maestro de obra se consternó y sin olvidar el pacto, buscó un gallo para lanzarlo desde una de las torres y así poder pagarle al diablo sin sacrificar alma inocente alguna. Para su desgracia, el diablo fue mucho más astuto y se vio venir una treta de este calibre. Así que tomó la forma de un auxiliar albañil y fue al hogar del maestro de obras. Al estar allí, le dijo a su esposa que su esposo había sufrido un accidente. Ella salió corriendo hacia el puente. Al conocerla y ver la desesperación de la mujer, nadie siquiera tuvo la osadía de detenerla. El maestro de obra, al verla, soltó el gallo, intentando mitigar la tragedia. Sin embargo, ya era tarde. El gallo tardó en llegar a su destino, llegando ella primero. Ante el grito de desesperación de él y el asombro mientras rompía en llanto, ella desapareció cual humo en un intento desesperado por alcanzar a la distancia a su esposo que se encontraba en la torre. Desde entonces, ella a altas horas de la noche deambulaba, cual figura blanquecina, llorando y lamentándose. Hasta que según se cuenta, con ayuda de las estatuas del puente y de... que Otokar no podía dormir una noche escuchando los gemidos de la pobre mujer. Y él, al sentir pena por ella, oró por su alma a los pies de una de las estatuas de los santos que radican en el puente. Y, tras terminar sus oraciones, le dedicó una sonrisa, diciendo... Que Dios te ayude y que te dé la paz eterna. En ese momento, ella se esfumó cual humo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!